¡Suscríbete al canal! Nosotros venimos a promocionar nuestra obra con la cual culminamos esta gira teatral 2018. ¿Cómo les fue en general con esta gira? Nos fue bastante bien. La verdad es que tuvimos una muy buena respuesta por parte de toda la población que cada vez está más interesada en la cultura y las artes. ¿Cuál es el objetivo de que el IMSS Jalisco, el IMSS a nivel nacional, realice estas actividades culturales? Mira, pues generalmente cuando se piensa en el IMSS se cree que nada más se refiere a la atención médica. Sin embargo, la formación del individuo para que sea integral requiere por supuesto también de la participación de la cultura y el arte en nuestra formación y en nuestro desarrollo. La intención del IMSS es propiciar un mejor estilo de vida, estilos de vida más saludables. Por supuesto también las artes coadyuvan al mejoramiento de la salud, incluso acelerando los procesos de recuperación de la misma. Y sin duda también es importante la retroalimentación de los asistentes. A mí me tocó ir a una de sus obras y al final llenábamos una encuesta donde nos preguntaban los horarios, por qué medio nos enteramos de las obras, también los costos. Ahí ustedes se van dando cuenta cómo pueden ir diseñando nuevas estrategias para que el público los reciba de mejor manera estas agendas culturales. Precisamente esa es la intención, Mayra, como bien lo comentas. Tratamos de buscar qué es en lo que tiene la población mayor interés en obras infantiles, posiblemente de drama, monólogos. Y la intención es traer una cartelera bastante variada en donde puedan participar público de todas las edades. Como bien comentaste, comenzamos esta gira con la obra El Mago de Oz, un musical infantil que afortunadamente tuvo muy buena respuesta por parte de todo el público. Tuvimos después la obra Me Llamo Pablo. En esta obra tuvimos una gran asistencia de población adulta mayor que estuvieron encantados con su asistencia al teatro. Y bueno, en esta tercera emisión venimos con la obra Un Día Soñé a Curica Berry. ¿Qué está dirigida? ¿Para qué público? Está dirigida principalmente a un público infantil. Los autores son Hassam Díaz y Ramsés Figueroa. Esta obra lo que trata de hacer es retomar nuestros orígenes, nuestras raíces prehispánicas, indígenas. Esta obra está basada en la cultura purépecha o tarasca, que habitó principalmente en la región que hoy ocupa el territorio de Michoacán. En esta obra nos dice el autor Hassam Díaz, el público disfrutará de la historia de Tariakuri, que fue el primer rey del imperio purépecha, y de cómo él vive el mito de la creación. Nos hablan que para ellos existió un sol, una luna, un beso, un eclipse de donde brotan o surgen la tierra, los animales y por último el ser humano. Cómo los niños y adultos se van a divertir con esta obra, pero van a salir con una enseñanza, con aprendizaje de las culturas. Y precisamente con la intención de hacerlo más atractivo para el público infantil, pues les quiero comentar que el personaje principal de la obra es una marioneta del tamaño de un niño real. Un niño con piel morena, con ojos cafés, en donde también se busca que todos tengan este sentido de identidad, que funja como un espejo, en donde podamos reflejarnos todos y estar orgullosos de nuestro origen étnico, de nuestras características físicas y de nuestras raíces prehispánicas. ¿Cuándo se va a presentar esta obra? Se presenta este próximo jueves, 16, en punto de las 5 de la tarde, en el Teatro Guadalajara, Ignacio López Tarzó del IMSS. ¿Y que nos vas a dejar pases para nuestro auditorio? Así es, Mayra, para todo tu teleauditorio. Afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta por parte del público. En esta ocasión, en un gran esfuerzo del Instituto Mexicano del Seguro Social, esta obra se trajo de manera gratuita. Pero sí se requiere boleto para entrar. Así es, con boletaje. Hemos tenido muy buena respuesta, afortunadamente hemos agotado nuestro boleto. Sin embargo, traemos los últimos cuatro pases dobles para que pueda tu teleauditorio acudir este próximo jueves, 16, a acompañarnos y disfrutar de esta magnífica obra. Para que se vaya comunicando al 3030-5307. Concluye esta gira de estas obras de teatro, pero continúa esta área del IMSS Jalisco trabajando en otras actividades. Tienen los centros de seguridad social. Que platícanos de qué se trata. Así es, la delegación Jalisco cuenta con cuatro centros de seguridad social que están ubicados en Guadalajara, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Ocotlán. En estos centros se ofrecen diversas actividades de promoción de estilos de vida saludables, como puede ser deporte, cultura física, capacitación y adiestramiento técnico y programas preventivos de atención a la salud. A ver, vámonos por partes de cada uno que nos platiques qué es lo que hacen. El primero me decías es el de deporte. Cultura física y deporte. Ahí, ¿cuál es la intención? ¿Los derechohabientes del IMSS que acudan para hacer qué? Derechohabientes y no derechohabientes. Están abiertos nuestros centros para toda la población en general. Y donde van a encontrar, de acuerdo a sus edades y características de salud, diversas actividades o talleres en donde podrán desarrollar activación física. Son tan variados que van desde spinning, zumba, aerobics y también tenemos algunos que van enfocados principalmente para el adulto mayor. Sin importar la edad, pueden acercarse a ellos. Lo importante es hacer ejercicio para que incida en la prevención y que bajen esas estadísticas de las enfermedades que aquejan los mexicanos. La diabetes, la hipertensión y la obesidad se han convertido en grandes problemas de nuestra sociedad actual. El IMSS hace un gran esfuerzo y en un modelo preventivo busca principalmente propiciar estos estilos de vida que van a coadyuvar a que todos tengamos un mejor estado de salud. ¿Son clases? Son clases, son talleres, por supuesto de manera presencial. Pueden acudir, pueden visitar también nuestra página de Bienestar Social o en Facebook, nuestra página de prestaciones sociales SIMS Jalisco para más información. En estos centros, también como parte de la actividad deportiva, tuvimos por ejemplo, en estas vacaciones, el curso vacacional recreativo. Deportivo. Que acaban de culminar. El segundo que comentaste, ¿cuál es? Capacitación y adiestramiento técnico. ¿Ahí qué van a hacer? Ahí podrán encontrar formación para que desarrollen actividades en las cuales puedan, una vez terminado el curso, desarrollar actividades productivas que les representen un ingreso. ¿Los van a capacitar en qué? Capacitación. Por ejemplo, tenemos en repostería, en cocina, en inglés, en computación, talleres de electrodomésticos, de carpintería, son muy variados. Realmente hay una gama muy amplia de actividades para todos los gustos y necesidades. Pueden acercarse, como te comento, y buscar de entre todo lo que podemos ofertarles, cuál se ajusta más a sus gustos y necesidades. Estos talleres de capacitación, ¿qué duración tienen aproximadamente? Son muy variados. Algunos tienen una duración de seis meses, en algunos otros son dos meses. Tenemos, por ejemplo, también la formación de cuidadores para el adulto mayor. Tenemos algunos cursos que son en relación a la atención de la salud, que van enfocados a lo mejor a un público más particularmente involucrado en el cuidado de la salud, como pueden ser enfermeros. Decías el de repostería, que ahí se necesitan ciertos instrumentos, materiales para que den la capacitación. ¿Eso va a cuenta de las personas que asisten? ¿Qué es lo que va a tener un costo en estos talleres? Algunos talleres son totalmente gratuitos. Por ejemplo, si tú eres derechohabiente del IMSS y tienes interés en acudir a alguno de estos cursos de activación física, por ejemplo, puedes ir con tu médico familiar y comentarle tu inquietud, al revisar y confirmar que te encuentras en un estado de salud que te permita realizar actividad física, te deriva el centro de seguridad social y sin ningún costo, de manera totalmente gratuita, tendrás acceso a las actividades que aquí se programan. Para aquellos que no son derechohabientes del IMSS, tiene un costo, pero el costo es realmente significativo. Es un costo aproximadamente de 70 pesos, que es credenciación e inscripción anual y tiene un costo de 6 pesos con 32 centavos la cuota de recuperación por hora clase. ¿Son estas clases en la mañana, en la tarde, tienen que ir todos los días? A todas horas. Son tan variadas que, como te comento, se pueden acercar directamente al centro para preguntar las características particulares de cada clase. Algunas son todos los días, en otras son tres días a la semana, dos días a la semana. Tenemos horario que va desde la mañana hasta ya entrando la noche. Antes que nos digas los otros, pásanos el teléfono para que las personas lo vayan anotando y pidan informes. Por supuesto que sí pueden comunicarse al teléfono 3668-3000, extensión 3105. Y ahí con mucho gusto les podemos proporcionar la información de nuestros cuatro centros, dependiendo cuál sea el que más se les acomode de acuerdo al lugar en el que residen. A ver, deportivo, los talleres de capacitación, uno más, ¿cuál sería? Y la promoción de estilos de vida saludables. ¿Ahí qué hacen? Aquí podemos encontrar orientación para una correcta alimentación, atención para, por ejemplo, los adultos mayores que se encuentran en un estado de depresión o en un estado de salud que no les permite disfrutar. Encontramos orientación para que ocupen su tiempo libre de una manera óptima que les permita tener una calidad de vida mucho mejor. Y encontramos orientación en general para que puedas llevar un estilo de vida que te permita tener una vida más saludable. ¿Son especialistas que dan charlas? ¿Son psicólogos? ¿Son nutriólogos? ¿Quiénes están ahí al frente? Es personal totalmente especializado de acuerdo a la clase o actividad que se va a estar desarrollando. Muchos de ellos son personal del IMSS. También contamos con monitores que son personal voluntario que acude para poder realizar esta capacitación. Para los que son derechohabientes del IMSS, ¿podría el médico general, si ve que el adulto mayor está en depresión, como lo señalabas, o que no está comiendo de la mejor manera, para mandarlos a estos centros a que reciban estas charlas? ¿Están haciendo esa mancuerna con los doctores? Totalmente. Existe ese vínculo, precisamente como lo comentas. Existe ese vínculo y nos hemos dado cuenta que hay muchas historias de éxito. Historias en donde las personas que han acudido realmente mejoran, cambian su estilo de vida para bien. Y se van creando también ahí algunos grupos. Entonces vemos que los adultos mayores se van creando como sus pequeños clubs ahí mismo y van tomando cada vez más actividades y más clases y van mejorando su estilo de vida. Es solamente ir a escuchar una charla en lo general o sí cada especialista se va a entrar en cada caso y tendrá que regresar para darle un seguimiento y ver si está avanzando o no ese paciente. Por supuesto, como bien lo comentaste, es un trabajo en conjunto. El centro de seguridad social con parte de sus monitores y profesores hace su parte y por supuesto el paciente recibe también el seguimiento por parte de su médico familiar, quien constatará que las actividades que realiza han coadyuvado al mejoramiento de su salud. ¿Estos son también para los que no son derechohabientes del IMSS? Todo el público puede acercarse. Como te comento, algunas gratuitas, en otras con un costo de recuperación bastante módico. ¿Trabajan de lunes a viernes solamente? De lunes a viernes. Pueden ingresar, como te comento, a nuestra página de bienestar social y ahí pueden constatar, además de nuestros centros y las actividades que se realizan, todo lo demás que se oferta por parte de nuestro instituto, como son las exposiciones o galas de arte. Tenemos nosotros una en la delegación Jalisco y otra más en la unidad de medicina familiar número 52. Bien, pues la invitación a acercarse a estos centros de seguridad social y también a disfrutar de esta obra de teatro con la que cierran esta gira teatral. Muchas gracias por habernos acompañado, Priscila, y gracias por los pases que nos dejaste por el auditorio de Revista Jalisco. Encantada y gracias por la apertura del espacio. Gracias. Sígase comunicando, 3030-5030. Y te regresamos con más en un momento para hablar de temas de salud, arritmia cardíaca.